Música Comprendan cual es la voluntad de Jehová Alguien podría preguntarse Si la Biblia no dicta una ley específica sobre un asunto ¿Cómo puedo saber que espera Jehová de mi? Sí, Efesios 5.17 tiene la respuesta Allí dice Por esta razón, dejen de ser insensatos Y comprendan cual es la voluntad de Jehová Cuando estamos preocupados o desanimados Quizás busquemos alguna distracción que nos haga olvidar los problemas Y eso es comprensible Pero debemos tener cuidado de no hacer nada que Jehová odie En la carta que el apóstol Pablo les escribió a los cristianos de Filipos Les dijo que pensaran constantemente en cosas justas Castas, virtuosas y que inspiran amor Filipenses 4.8 Aunque él no estaba hablando concretamente sobre el entretenimiento Sus palabras deberían guiarnos a la hora de elegir un pasatiempo ¿Por qué no intentamos lo siguiente? Donde aparezca la palabra cosas en ese versículo Sustituyamosla con canciones, películas, libros o videojuegos Esto nos ayudará a pensar en cuáles aceptaría Dios y cuáles no Queremos vivir de acuerdo con las elevadas normas de Jehová Así, con una conciencia limpia Podemos dar el siguiente paso que nos dará la verdadera felicidad